¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Les saluda amigos! ¡Cuchiquitos! ¡Oye chicos! ¡Vamos a ver la nueva actualización! Estamos en la nueva actualización chicos, estamos en la nueva actualización de lo que sería algo así, les parece chévere. Sí chicos, una nueva actualización en la cual viene un nuevo pase con nuevas cosas interesantísimas. Bueno, y también un nuevo lobby. En la primera actualización, en la que estoy yo, pues anteriormente no había visto ninguna, no sé si es la del año pasado, pero está muy chévere. Mira, tenemos un barquito, donde está nuestra colección de ítems, está nuestra sala de fama de ganadores, está muy bonito el lugar, la verdad. El lobby por lo menos está muy bonito. Lo que sería el pase, vamos a verlo, a ver, vamos a ver el pase de verano. Les traigo muchas cosas curiosas, que tengan experiencias, nuevas armas, el arma de... ¿Es gratuita? Ah sí, el pase gratuito, tiene lo que sería el cuchillo sandía. Está muy bonito el cuchillo sandía. Esta pistola, que se llama Flamingo, está bonita también. Ah, hay muchas cosas bonitas acá. Uy, mira esa animación, dice. De la pelota, a la lista de pelota. Oye, está muy bonito, está muy bonito, está muy bonito. Y tiene también el lulala, pero de forma gratuita, este quiero yo. Y esta pistola también quiero yo. Están en solamente 639 Robux. Realmente se ve muy, muy, muy chévere. Uy, mira todas esas pistolas, mira, mira, que están todas las pistolas que vamos a tener en el pase. No, 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 está muy bonito, está muy bonita la verdad. No sé si hay un nuevo mapa. No sé si hay un mapa o algo especial. Vamos a meternos acá ya. Vamos a ver, quizás haya un mapa especial. Espero que sí. Métase señor, métase. Vamos. Vamos a jugar una partidita. Bueno, la primera vez que vengo a este pase de aquí. No sé si habrá algo adicional. Vamos a ver, espero que haya un nuevo mapa o algo. Oye, está muy fácil esta partida. Creo que estamos ganando muy rápido. Vamos. Cuídense señora. Al piso. Ay, se lo bajó. No, 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 no. Ah. Tengo mucho cuidado. ¿Cuchillo? A ver, ¿cuándo está? Está lejos. Un espada. Vamos a... Con pistola, con pistola. A ver señorito. Buenas tardes. Muere. Listo. No, está negalándose. Está muy fácil, está muy fácil, está muy fácil. Yo normalmente no juego mucho este juego. Ah, me mataron, me mató. Todo depende de ti, amigo mío. Perdimos. Ah, bueno. No sé si quieren que me pase, que me haga el pase. Si quieren que me haga el pase, chicos, denle like y suscríbanse. Pero me hace graciosito. No señora. Hay dos, hay dos, hay dos. Ya, vamos a ir por este que se ve más sencillo, güey. Mato. No llegué a alcanzarlo con el cuchillo. Bueno. Vamos a intentar otra vez más. A ver, a ver, compadre. A ver. Ah, me atoré. Póresela, póresela. No, se está yendo a morir, mi compadre. A ver. Mato. Vamos a buscar este de acá. Ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Vamos a intentar... A ver, medirlo. Medimos, lo medimos, lo medimos, lo medimos. ¿Qué es el cuchillo? Oye, ¿qué fue eso? Se mete y dispara, mete y dispara. Ya, déjate. Bien, se dejó. Se dejó, se dejó. Vamos, se podemos ganar. Yo estoy seguro que se puede ganar. A ver, compadre. Vale. Vale, pericote. Bien, ganamos. Todavía me falta para tener este cuchillo. Me falta poquito, me falta poquito. Otra partida más y la hago. A ver, ¿qué más me falta? Tenemos el 10 de pontizador de gemas. Este es que se llama Flora, se llama este cuchillo. Se ve bueno, se ve bueno. Quiero ver, quiero ver cómo son los diseños. Mira, el de sandía me gusta, el de sandía me gusta. Está muy bonito. El flamingo, que es como un ojito. También se ve muy bonito. Ya, este de acá, ¿no? Estará aquí. Voy a ver si lo encuentro. Ah, es este, ¿no? Este es el de gratuito. A ver, a ver. Este es el cuchillo gratuito, chicos. El gatillo que nos podemos ganar gratis. Está en la mente por pasando todo el pase. Se ve muy bonito, la verdad. Creo que me lo voy a conseguir. Creo que me voy a pasar el pase. Me voy a hacer el pase. El flamingo, también está bonito. Este también está bonito. También está bonito. Claramente, este de acá, con un francotirador. Se ve mejor. Se ve mejor de todos. Estamos con la amiga, con el niva Luisa. Luisa, te puedo llamar. Dame otra oportunita. Luisa, te quiero llamar. Venga, ponganme, chicos. Vengan para acá, porfa. Vamos. ¿Se ven, pros? Luisa, te puedo llamar. No, cómo me fallece el tiro. Ya. No, Héctor, no está lá. Héctor, no está lá. Ven, Héctor. ¡Cuchillazo! Vamos. Vamos a buscar a mi amiga. Ay. Uy. Uy, se sabe jugar, se sabe jugar. Ay, amiguita, por favor. ¿Te puedes dejar? No se quiere dejar. Tenemos que dar la vuelta, tenemos que dar la vuelta. No. Vamos por acá. Vamos por acá. Vamos a subir para arriba. A ver si la encuentro por acá. ¡Ah! ¡Pensé igual! ¡Pensé igual! ¡Pensé igual! ¡No! ¡Venme acá! ¡Ah! ¡Listo! Tocina, no te querías dejar. Ahí está, vamos. Espera, ¿se fue el otro? ¡No! ¿Por qué se paran desconectando? ¿Qué pericotes son? ¡Ah, Luisa! ¡Bien, Luisa! ¡Ah! ¡Me mataron! ¡Dios! ¡Toca en ti, Luisa! ¡Vamos, tú puedes, Luisa! ¿Puedes, Luisa? ¡Luisa! ¡Te puedo llamar! ¡Dame otra oportunidad! ¡Luisa! ¡Ay, no! ¡Luisa! ¿Le bajé? ¿Le bajé? Vale, vale. Ya, listo. Esta era complicada, era complicada. Bueno, esta era complicada. ¡No! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos, Cui! ¡Vamos, Cui! ¡Vamos, Cui! ¡Debuena ser tu potencial! ¡Debuena ser tu potencial! ¡Debuena ser tu potencial porque te llevan en su crá... ¡Nooo! ¡Noooo! ¡Noooo! Tiene cuchillo de zanahoria Yo quiero su cuchillo Listo, vamos Uy, deja de saltar así ¡No! ¡Lo maté! ¡Yo seguro que lo maté! ¡Te maté! Ya tengo pistola Ahí está ¡Toma! ¡Toma! ¡Noooo! 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 ¿Cómo era para tirar? ¡Lite no! ¡Toma, toma! ¡Logos lo vencí! ¡Logos lo vencí! ¡Logos lo vencí! ¡Logos lo vencí! ¡Vamos, Luisa! ¡Te quiero en ti! ¡No! ¡No! ¡Ya perdimos! ¡Luisa, tú puedes! ¡Luisa, tú puedes! ¡Ah! Lo maté entre dos! Ahora si vamos con He obtenido algo Vamos a guardar lo que sería este cuchillo Perfecto Ahora vamos a nuestro inventario ¿Dónde está nuestro inventario? Acá está Pero tengo el cuchillo de chocolate ¿Por qué no me sale el cuchillo de chocolate? El cuchillo de chocolate no está No está el nuevo cuchillo Se llama Flora Bueno chicos Muchas gracias por ver el video Hoy día Si quieren ver más videos De algo así les ve su sheriff Y ver si consigo todos estos pases Para ver como están chicos Porque realmente se ven muy buenas Se ven muy buenos los cuchillos Me gustan los diseños Denle like, suscribas al canal Y digan quiero más sheriff Quiero más sheriff Y seguimos jugando sheriff Quizás con algún suscriptor O algo así Por ahora estoy jugando solamente solito Pero quizás jugamos después con algunos suscriptores Así que denle like, suscríbete al canal Y la campanita Para que te apete cuando haga directo O haga mi video O chorro Lo que sea Nos vemos chicos Con gusto Cuídense Uy, ¿me está atiendo? Un saludo Bien, vamos a escucharlo Chau